Vamos a hablar de los trenes, de la posibilidad real de que lleguen a Mendoza. Un defensor de los trenes viene peleando por eso. Jorge Diffonso nos acompaña. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, usted sabe, lo ha seguido al tema de los trenes. ¿Hace cuánto que viene usted desde la legislatura provincial poniendo sobre la discusión esta chance real de que el tren vuelva a funcionar con pasajeros? Nosotros presentamos un master plan hace más de dos años que apunta a recuperar más de 900 kilómetros de vías que están en la provincia de Mendoza. Eso es Mendoza, ¿no? Eso es solo lo que se refiere a Mendoza, que en su momento funcionaban pasando por numerosas localidades y ciudades que cuando dejó de pasar el tren casi como que quedaron fuera del mapa. Entonces, este master plan apunta a recuperar esos 900 kilómetros de vías con funcionamiento, ya sea para carga, pero sobre todo también para pasajeros. Con lo cual, se dio un paso adelante muy importante con la llegada del tren a Justo de Arac a la localidad de San Luis. Pregunto, ¿tomó por sorpresa eso? ¿Ustedes ya conocían esto? No, 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 eso viene... A ver... A mí me sorprende, sinceramente, y para mí es un episodio histórico que no ha tenido todavía la relevancia que tiene que tener. ¿Volvió el tren de pasajeros? O va a volver, digamos. Yo estuve presente el día que llegó el tren a Justo de Arac, que recuperaron el tren y la verdad que la emoción de los habitantes del lugar, de los trabajadores y la perspectiva que se abre realmente es muy alta. Nosotros, cuando terminamos el master plan, se lo llevamos en su momento al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, lamentablemente después falleció en un accidente automovilístico y lo volvimos a llevar al actual ministro, Alexis Guerrera, el cual se ocupó inmediatamente y una vez que fue aprobado esto en diciembre del año pasado, tuvimos una reunión con el presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci, en la legislatura provincial para ver la parte técnica, el relevamiento de vías y demás. Esto fue en febrero. Pero después se da esta posibilidad que llegue a Justo de Arac, lo cual a Mendoza lo deja al borde de la posibilidad de que ingrese nuevamente el tren de pasajeros. ¿Por qué? Porque vía La Paz, hasta las catitas. Mira, me emocioné, Jorge, porque perdóneme, pero veía... Es el aniversario. No, veía esa imagen que pusieron recién, que es justamente de lo que era, cuando yo era chico alcancé a conocer esa estación de trenes en plenitud y lo estoy viendo y me trae tantos recuerdos, ¿no? Porque esas imágenes son de ese momento. Bueno, es increíble. Ese mismo ramal hasta... Que era Buenos Aires, BAP, me acuerdo que le decían, Buenos Aires al Pacífico. No, el... Claro. El Buenos Aires, la Unión Pacífico se está desarrollando por el sur, por eso estuvimos reunidos con la intendente de Realicó, el intendente de Unión de San Luis, eso entra vía General Alvear, Monte Comán, San Rafael, Malarue y la posibilidad de un paso a Chile sin túnel. Pero este, este, es vía La Paz a Las Catitas y ahí sí se produce desde Las Catitas, la estación Lencinas, la bifurcación hacia el Gran Mendoza vía Palmira y hacia Monte Comán vía Ñancuñán. Que las vías están todavía. En gran tramo... Por lo menos yo, viajando por Ñancuñán, por esa ruta, se ve que están las vías. No sé qué estado. En algunos tramos hay que refaccionarlas, hay que hacerles mantenimiento, en otros lados hay que ponerlas prácticamente a nuevo, pero lo importante es que la decisión está y se está coordinando en el marco de un esquema de que el tren es tan importante para el desarrollo de los pueblos. Hoy yo miraba el día que fui a Justo de Arac en la boletería, los precios de los pasajes para ir a Buenos Aires, por ejemplo, la parte económica estaba a 520 pesos, que está a 700 kilómetros de Buenos Aires. Si vos eso le pones 300, 400 kilómetros más que faltan para llegar a Mendoza, estamos hablando de un pasaje aproximado de mil pesos. No, no, la verdad es... Lo cual, para ir en una familia... ¿Y las horas se hablaban de 16 horas, puede ser? ¿16, 18 horas o un poco más? Claro, porque hay tramos que la unidad viaja muy despacio y hay otros tramos que puede ir un poco más rápido. Pero 16 horas, Jorge, es lo que tarda hoy un colectivo. Bueno, sí, es prácticamente el mismo tiempo. Lo importante es que tenemos la posibilidad de recuperarlo para pasajeros, para el turismo, para el trabajo, para conocer otros lugares, para conocer el interior de Mendoza, porque vía la estación Gutiérrez, que sería la que recibe y haría de nexo con el Gran Mendoza, podés cruzar a Luján y de ahí al Valle de Uco. Y en la parte sur hay un desarrollo muy importante, trabajándose con varios años, con tipo política de Estado, como debe ser tratado este tema, en el tren del Pacífico que decíamos recién, que va desde el Océano Atlántico hasta la posibilidad del cruce con Chile y tener una posibilidad ahí muy grande. Para ello, estuvimos reunidos también con la intendenta de Realicola Pampa, que le tocó asumir la intendencia después que falleciera el intendente por COVID, el intendente de Unión de San Luis, y hay un consorcio en el cual están los intendentes de Malarue, el intendente de Alvear y el intendente de San Rafael de Mendoza para trabajar lo que es la parte sur. Esto es muy importante y si Mendoza logra recuperar esos 900 kilómetros que debía, que en su momento funcionaron y hoy no están funcionando, creo que sería muy bueno para el desarrollo, sería una fuente de empleo importante en esta instancia y por qué no también empezar a recuperar lo que fue el trasandino con el cruce a Chile, que estaba viendo ayer un informe que publicó el diario 1 en donde salía una foto de la portada de una película de Mirta Legrán en 1954 que estaba filmada en un viaje entre Buenos Aires y Chile pasando por Mendoza por el tren y la verdad que en esa época tenerlo funcionando y que hoy no funcione. Bueno, en este punto, si me permitís, hemos hecho un planteo concreto porque ahora se está desarrollando un túnel, recuperando un espacio ferroviario por un túnel, pero estamos planteando que dejen dispuestas las vías en el hormigón porque si eso no se hace y se hace solo para transporte de camiones o vehículos, después hay que romper todo y demás. Así que estamos planteando esto y esperamos ser escuchados. Yo pensé cuando usted vino acá hace dos años, nosotros arrancamos Ola Mendoza y lo tuvimos a Jorge aquí hablando de este tema, yo decía una utopía, un proyecto imposible. La verdad que ahora lo veo mucho más cercano. Bueno, usted que estuvo en Darac, ¿eso ya está funcionando o desde cuándo? Sí, sí, tiene un servicio semanal ya justo Darac, Buenos Aires. Y la idea es que eso se extienda, el próximo paso a entrar a la provincia de Mendoza. Qué barro, la verdad, creo que quizás muchos no terminamos de ser conscientes de lo que está pasando. Es que ese fue el primer desafío, Tano. Ponernos en la cabeza de que se puede recuperar el tren. Decir no, porque hablabas al principio y decías no, pero el tren ya no viene más, se abandonó, se le ha dado importancia a otros medios de transporte. Por ejemplo, llevar un contenedor con fruta desde General Alvear hoy a Bahía Blanca vale 2.000 dólares. Ese mismo contenedor, cruzar todo el océano hasta Holanda, vale 800 dólares. Ahí te da la pauta, el desfasaje en costos de logística que tenemos hoy los productores. Y todo eso se trae al precio. Todo eso te encarece y no te hace competitivo al productor, al industrial de Mendoza con respecto a otros. Bueno, ojalá Jorge puedan avanzar con esto, porque la verdad que no es solamente por una cuestión de añoranza, sino que efectivamente sirve mucho y sería fundamental para muchos pueblos y para los usuarios justamente de los trenes. No puedo despedirlo sin antes preguntarle por Sergio Mas, porque usted fue uno de los que enarboló la bandera del Frente Renovador. Bueno, sí, la verdad que el Frente Renovador... ¿Fue el único intendente del Frente Renovador que tuvo Mendoza o no? Sí, en ese momento sí. Cuando empezó el Frente Renovador era un frente plural, es decir, tenía su parte de peronismo, pero también muchos dirigentes que no provenimos del peronismo. Entre ellos lo recuerdo justamente a Mario Meoni, que te mencioné recién como exministro de transporte. Y la verdad es que creo que más del 80% de los argentinos hoy estaba solicitando un cambio de gabinete y creo que Sergio Mas puede aportar el diálogo, la construcción de consenso que hace falta para un periodo inflacionario como el que vive hoy la Argentina, en donde en cualquier lugar del mundo se salió trabajando en conjunto, en unidad. Creo que los extremos en la Argentina con esto se deben ir diluyendo, trabajar más en conjunto, en equipo, apostando a que le vaya bien a Masa, porque si le va bien a Masa le va a ir bien a la Argentina. Así que en este punto al amigo le deseo lo mejor. ¿Es amigo suyo a Masa? Lo conozco hace 10 años. ¿Qué vio usted en Masa? ¿Qué vio en Masa cuando solito acá en Mendoza? En su momento yo recibí la visita de unos colegas intendentes en ese momento de Provincia de Buenos Aires. Estaba Mario Meoni, Darío Giustosi, estaba Joaquín de la Torre, en donde me expresaron de un proyecto que tenía que ver con el pluralismo, el trabajo más allá de los partidos políticos, de darle importancia a los intendentes como gestores locales y constructores del ordenamiento territorial, y si les podía ayudar en Mendoza, porque tenían un proyecto nacional, así lo hicimos. La idea fue siempre construir una avenida del medio, que se llamaba, entre los dos extremos, y eso fue el Frente Renovador en ese momento. Y bueno, Sergio Masa lo lideró desde el primer momento y tiene los equipos, y creo que hay que ayudarlos. Desde el sector que esté uno, desde la opinión que uno tenga, creo que tienen que apostar todos los sectores a poner su granito de arena para que esto mejore por el bien de los argentinos, no de un dirigente o de un partido en particular. Pero usted, Jorge, se termina separando del Frente Renovador cuando Sergio Masa hace la coalición del Frente de Todos, ¿no? Y vuelve a reunirse con aquellas figuras con las que en ese momento, cuando usted cuenta toda esta anécdota, estaba tan enfrentado, como la propia Cristina, ¿no? Sí, nosotros políticamente nos mantuvimos en Cambio a Mendoza. El Frente Renovador es un miembro fundante de Cambio a Mendoza en la provincia. Y la relación de afecto y de amistad se ha mantenido permanentemente con Sergio. Desde el punto de vista personal, intercambiamos vivencia, intercambiamos información, documentación de trabajo. Yo, en su momento como intendente y ahora como diputado provincial, para impulsar algunas ideas le he pedido algún material y algún tipo de ayuda, la cual siempre he respondido muy bien. ¿Y podría volver en ese caso a formar parte del Frente Renovador? Yo creo que ahora hay que tratar de ayudar desde donde uno está para que esto mejore, sin expectativa de lugares y demás. Ahora noto que hay mucha gente tratando de estar ahí. Creo que hoy todos los argentinos, incluso desde todos los espacios políticos, conservando su identidad, tenemos que apostar a que se mejoren y se solucionen los problemas de la gente. Porque el tránsito que estamos viviendo es realmente muy malo. La mayoría de los argentinos quería este cambio y creo que hay que apoyar a Maza en este sentido. Le iba a preguntar si usted se veía un tren valentonado con la posibilidad de ese gobernador, pero no se lo preguntó nada entonces. No, no, no. Estamos con otra cosa ahora trabajando a full. Queremos el regreso de los trenes. Tenemos otros proyectos que tenemos que concretar y que mejore la situación. Porque así como está, realmente la Argentina es muy difícil para todos. Lo último, lo vuelvo al tema de trenes. El tren que llegó a Darac, que llegue a Mendoza, ¿qué datos tiene? ¿Puede darse antes de fin de año? En agosto, ahora hoy comenzamos un relevamiento por parte de trenes argentinos e inventario del estado de situación de las vías. Donde usted decía, ya podemos anticipar algo. Hay lugares que están muy bien, hay lugares que hay que hacerle mantenimiento y hay lugares que hay que ponerle de nuevo prácticamente porque ha sido saqueada y demás. Gracias.